Chicas, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones, excelente actuación del equipo, sufrido hasta el final, pero lo pudieron mantener y bueno, un gran triunfo. Cuéntenme, ¿sensaciones? Nos costó mucho, mucho la defensa en el primer tiempo, sentí que no le encontramos la vuelta, pero por eso teníamos muchos más goles que no veníamos teniendo tanto en el ataque y después en el segundo tiempo hicimos las correcciones que debíamos y bueno, lo sacamos adelante, nos costó, pero lo sacamos adelante. Sí, llevaba una diferencia de seis, después se acercaron a dos, ellos empezaron a jugar con siete de campo y ahí medio que como que se complicó un poquito, pero lo supieron llevar. ¿Vos, Chichi? No, yo siento que al principio nos costó mucho la defensa y le tenemos que cambiar por gol y lo que nos cuesta mucho es meter la pelota, pero como dijo Ro, lo hicimos sacar adelante, también tenemos una diferencia bastante que eso es lo que a veces cuesta mantener esa diferencia, pero bueno, es un trabajo progresivo, así que... Bueno, vamos chicas, felicitaciones.